Otras 5 noticias random de hoy James Cameron comentó que aún no hemos visto el verdadero potencial de Avatar Ya que esto que hemos visto en las dos primeras entregas sería un pequeño aperitivo a comparación de lo que se viene en las siguientes películas Ahora si viene lo chido Para sorpresa de muchos la película Megan debuta con un 95% de aprobación en Road to It o Meros con más de 93 reseñas Y un 72% de aprobación por parte del público Ya no hijo, no te creo La empresa Pichot presentó la Inception Concept Este nuevo vehículo conceptual que dejará el volante convencional de lado para agregar algo diferente Sin duda un diseño bastante futurista Igualmente esto sigue siendo algo conceptual para el futuro de la marca He venido a cambiar el futuro Se reveló la línea de Funko Pops que acompañará en la película de Shazam Fury of the Gods Entre lo más destacable de estos Funkos está la figura de Shazam que brilla en la oscuridad Está horrible El historiador Henry Louis Gates le reveló a Edward Norton durante el programa de Buscando tus raíces Que es descendiente de la deudésima generación de Pocahontas la heroína nativa americana No me esperaba eso ¡Oblígame perro!